hola 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 vamos a continuar haciendo perrerías y teníamos una misión muy 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 extremadamente importante que hacer antes de continuar con la historia que es porque tienen cara los personajes ahora cuando tenían algo nuevo que decir tenían una flecha ¿Verdad? O sea que no tiene nada nuevo que decir Pero el chiquillo nos dijo que no podíamos ¡Ajá! Ven conmigo Que teníamos que desenterrar No me ladres Que teníamos que desenterrar No sé cuántos nabos Y era muy importante Pero está vigilando la madre Y nos va a pegar con la chancla Como lo intentemos ¿Cuántos eran chiquillo? Puedes desenterrar todos Ah, todos Pensaba que eran siete Debes evitar que me ha dado una zurra Si lo consigues Te considero mejor que Hayabusa Soy mejor que Hayabusa, mira lo blanquito que soy Tenemos que desenterrar verduras Y evitar que nos peguen Ami, esto No es lo que yo llamo pasarlo bien Tú te callas, bicho Al menos puedes defenderte con los trazos De tu pincel celestial No esperaba Que me fuera a dar información útil Pero ¿Cómo se dibujaba? Con este botón Vale, perfecto Y si mantengo pulsado la X Por algún motivo va más rápido el pincel No me había dado cuenta Y para pintar es con cuadrado Vale ¿Cuántos nabos son? Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez Tun, 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 tun Tun, 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 tun Oh, mierda Has consumido nabo Verdura crujiente y sabrosa Llena la bolsa astral No tengo ninguna forma de parar el tiempo ¿Verdad? O algo así Señora Fuera de aquí Ok, esto es Creo que estoy desenterrando la nada Más absoluta Ajá No puedes ver Es ciertamente lo que quería Y no ha sido por accidente Estoy dándole una paliza ¿Tengo algún límite de tiempo para hacer esto? ¿O puedo hacerlo como me dé la gana? Quieta Ah Botón equivocado Porras Los nabos se han restaurado a todos O sea que seis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Maldita chancla mágica Que restaura los nabos ¿Y si la pinto a ella? No ¿Cómo he conseguido antes que se quedara medio ciega? ¿Es aleatorio? Por cierto Tengo una cantidad limitada de tinta No puedo spamearlo muy rápido Pero esto es violencia Porque sí Pero es la única forma de defenderse de la chancla La chancla ¿Por qué? Ah, ese efecto Es que antes ha salido cuando me han pegado Pero es porque se me regenera la tinta Vale Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Cuando le pego entonces Es cuando la puedo pintar de negro Es el poder de la chancla Es un poder Que puede contra cualquier dios No mires No mires Ok, ahora Estás desenterrando nada En absoluto Pues es especial Hasta luego Pringaos Chiquillo Dame algo bueno Has entregado nabo rarísimo Eh, pero si es Si es Es un nabo Es el nabo rarísimo Que Hayabusa andaba buscando Pero significa que has conseguido Desenterrar los diez nabos Ok Hay que fastidiarse Muy bien Eres la mejor Ahora tendremos una nueva meta A alcanzar Ah, que esto es para que me den adoración Aunque vamos Toda la bendición que me ha dado el chiquillo Lo va a contrarrestar la maldición de la madre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vente conmigo Tenemos una misión importante Vamos a ver mundo Aunque no recuerdo He vuelto a perder a mi superamigo Eh Se supone Que teníamos que ir a encontrar a Susano ¿Verdad? Siempre está roncando como un oso Es la casa de ese guerrero de pacotilla Susano Es que no había entrado en esta casa Es verdad Pensaba Que había recorriado todo el pueblo Pero era mentira Va por ahí proclamando Que eres descendiente de Izanagi Es bastante famoso aquí por su linaje Pero es tremendamente vago Y también es un estrambótico Aun siendo descendente de un héroe Ya, pero me pienso cargar sus Caballos de madera Así que Y robarles todo su dinero No pasa nada Uh, examinar ¿Son estas las espadas con las que entrena? Están oxidadas y parece que no se han utilizado en años Lo que es más importante, perro Eh Esta roca tiene el tamaño ideal para entrenar Qué raro No hay ninguna marca de espada sobre ella Ya, te vas a poner a pegarle a la piedra Con la espada Nada más que vas a conseguir Cargarte la espada He visto suficiente forjado a fuego Como para saber que estas cosas Pegarles con la espada Pues tampoco es bueno Eh, estoy buscando el botón de correr Pero es que me he acordado de que no hay ninguno Ok No puedo salir de aquí Quiero ese cofre Ese cofre tiene que ser mío Si me invento un puente ¿Colará? ¡Puente! Mira qué bonito el puente Casi Seguramente necesite algún poder que no tenga para llegar hasta ahí Pero por otra parte puedo seguir intentándolo Eh, seguro que Susano me... Oye, dame el cofre Aunque también seguro que tengo que volver a este pueblo en el futuro Y entonces podré coger el cofre Pero yo lo quiero ahora Hola ¡Ey! ¿Soy solo yo? ¿Puedes oír los ronquidos de debajo de...? ¿Por qué esta jarra? ¿Por qué está durmiendo debajo de la jarra? ¿O dentro de ella? ¡Ae! Ok Es su cueva secreta para dormir ¡Yo soy el más grande! ¡Oh, cusinada, vamos! Ejem, ejem Vaya, parece que está cao Sí, sí, está sobadísimo ¡Ah! Si esto no lo ha despertado, nada lo hará Vamos a dejarlo aquí Y busquemos algo productivo que hacer Ya, pero si no, se supone que tenía que... Ok ¿Y si creo un sol en tus pantalones? ¡Uuuh! He hecho algo, pero no he hecho nada Ande, que te den Tendremos Esto será después Ya, pues vámonos Joder Sigo intentando buscar un botón para correr Y a veces pongo la cámara esa ¡Vámonos! Empuja, empuja Es extraño Mi mente realmente quiere mover esta roca Pero mi cuerpo no coopera Es como si fuera de plomo Es más grande que tu casa Podría ser un caso de presión demoníaca Espero que no sea eso Es una piedra ¿Qué? Oh no, la piedra estaba poseída Era claramente lo que estaba ocurriendo Era necesario Eso por pasarte de listo ¡Oh! Se está cubriendo No en mi casa Mierda ¿Te has muerto ya? Gracias Supongo que ahora te acabo de dar el poder de mover la piedra Tiene sentido Por lo menos el camino me adora Has acumulado alabanzas ¡Hala! Y de repente has empezado a brillar Esto significa que tus atributos divinos pueden ser mejorados ¿Tenemos sistema de mejoras? Bien, pareces impaciente por saber a lo que me refiero Hombre, el perro la verdad es que parece bastante Que le da todo igual Te enseñaré qué significa Vamos a intentar mejorar tus atributos divinos Voy a abrirte el menú abanico donde verás tus atributos Usa las alabanzas que has acumulado y mejora el atributo que prefieras Correr, correr, velocidad Ah Ah, lo de la bolsa astral es verdad Que podían resucitar Pero yo para qué querría mejorar esto Aunque no puedo, pero Los cuartos Los cuartos Más vida por ahora no la he necesitado Pero imagino que habrá jefes y esas cosas Más tinta es más mejor Pero los cuartos Podríamos llegar a tener más dinero Ahora Ahí arriba hay más categorías Que la verdad es que no he mirado Vamos a subir un poco de todo Tú Podría inyectar La verdad es que la tinta me parece más importante Que la vida ahora mismo Lo estoy haciendo al revés ¿Pero puedo dejar esto acumulado para luego? No puedo Aunque realmente tampoco tiene mucha actividad Ya subirás cuando subas, pero Para que por lo menos pareja que progresa O algo Para ciertas metas Pues Va a ser costoso mejorar estas movidas ¿Notas como tienes más poder o qué? Supongo que es difícil darse cuenta De que has mejorado un poco No, relájate bola de pelo Es un gran paso para la nueva y mejorada Materatsu Sigue trabajando así de bien Ah, casi me olvido No, por favor, sigue hablando Es lo que quería Mejor que hables con ese tío Sí, ahora me siento ligero como una pluma Lamentablemente no será fácil mover este pedrusco ¿Quién vino y bloqueó el único camino para salir de aquí? No hay ningún otro camino que pueda coger para salir de la aldea ¡Ey, cachorra! ¿Tu amo vive aquí en la aldea? ¿Coneces a ese tipo, Susano? ¿Puedes hacer que venga? Lo he intentado Dicen que es descendiente del héroe legendario, Izanagi Si alguien puede hacer algo con esa roca Ese es él ¡Qué extraño! Antes no había ningún pedrusco ¡Qué magia! Y si hacemos así con la otra roca Funcionó, pero... ¡Me cachis! Ni siquiera el tajo poderoso funciona Deberíamos llamar a Susano Y preguntarle si puede hacer algo Por aquí cabemos O sea, pero de sobra Pero bueno ¡Vámonos! ¡Etu! Se te ha pasado el muermo Pero vamos, apenas ha pasado tiempo No quería salir Pero como el perro no puedes calar Con subir ahí arriba, basta Yo soy el más grande ¡Desperta! ¿Pero qué? ¿Cómo? Ahora sí que funciona ¡He dormido genial! Había pensado meditar un rato En el sótano Y me ha dormiscado ¿Cómo? ¿Quiénes sois? ¿Qué no dices que erizo El guerrero más grande Que existe Susano El guerrero más grande Hasta las bestias más temibles Conocen mis grandes hazañas Bueno, Chucho Que sepas que no estoy buscando Aprendices Amateraz ¿Sú le gusta? Mira cómo mueve la cola Vuelve a las montañas A jugar con tus amigos Los monos ¿Cómo es un chucho sarnoso? ¿Cómo tú interrumpir mi meditación? Fíjate en el tío este Mucha lengua y poco cerebro No eres nadie para hablar Deja de meterte con nosotros Y acompáñanos Estás tonto Que deja de fastidiarme Bicho Te lo advierta No me llames Bicho Sí, pues Venga, Ami Nos lo llevaremos Con nosotros ¿Qué crees que estás haciendo? Soltadme inmediatamente ¿Qué van a pensar Los vecinos? Vámonos Ok, vámonos Uy Ah ¿Puedo escarbar aquí? No, qué lástima Vamos a cabrón Yo en el jardín Y lo guardamos Para luego Tú rompe la piedra O muévela O Podemos pasar por aquí abajo La verdad, pero Tú, chucho sarnoso Me has llevado todo el camino Para ponerme a prueba Tampoco ha sido tan largo Entonces prepárate para probar La ira de mi fiel espada Togenboku Eh, espera un minuto ¿Eres el legendario Susano? Sí, no hay nadie como Susano El guerrero más grande Hombre, que no hay nadie El caso es que me recuerda Su cara a alguien Y no sé a quién ¿Sabes a quién se parece? Se parece un poco Algún personaje De Tintín o algo así Aunque los brazos son más de Popeye Nunca interrumpas a un guerrero En medio de una batalla Se parece alguno de los dos ¿No había como dos gemelos? O algo así en Tintín Al capitán Un poco A los dos Se parece un poco a los dos agentes Esos, no sé de qué eran De la policía O de la CIA O algo así Tintín no leía mucho La verdad No La verdad es que me parece un poco Ñoño Era más de Mortadelos Pero bueno O Asterix Asterix también estaba bien Eh, pero lo que sea Tengo que pediros un favor Este inmenso pedrusco Que bloquea el paso Está a medio de mi camino ¿No puedes hacer nada? ¿Qué? Venga, por favor No eres descendiente de Izanagi ¿Qué tendrá que ver Ser descendiente de Izanagi Para romper piedras? Seguramente una piedra No sea nada Para tus poderes Es cierto Mi habilidad a veces Me sorprende De verdad Genial Muy bien Pues vamos allá No hay tiempo que perder Espera Una roca de este tamaño No es tan fácil para mí Tendré que focalizar Mi fuerza Para aumentar El poder de mi espada Pues venga Dale Me iré a la zona de entrenamiento Para hacer los preparativos Espera que vuelva Está huyendo Como un cobarde a por él Me pregunto Nunca le he visto Entrenar en serio Alguna vez ¿Alguna vez qué? Y sigo pensando Que podemos pasar Por el lado de la piedra Y no pasa nada Fantástico Sé que le he dicho A ese mercader Que podría ayudarle Pero una roca De ese tamaño Aquí no tienen que ver Nada mis antepasados Es demasiado grande ¿Ah? Bueno No puedo creer Que se haya acabado El saque En un momento así Ya no queda Ni una gota Ya es suficiente Por hoy Mañana continuaré El entrenamiento Ese es el espíritu Oye ¿Puedes darme el cofre Ese que hay ahí? Lánzame A lo mejor No puedo entrenar Sin saque Es lo que me hace funcionar El entrenamiento Tendrá que esperar Hasta mañana Porque lo que puedas hacer hoy Puedes posponerlo A mañana Vaya que sí Esa es la manera De actuar de Susano Sake Es verdad En esta aldea Hay una chica Que elabora saque Es verdad No me acordaba Es que desde la semana pasada Que no he jugado Por Dios Tengo que hacerlo Más regularmente Y eso Pero bueno Continuaremos Sin duda De forma regular A partir de ahora Seguro que es verdad Es verdad En esta aldea Hay una chica Que hace saque ¿Verdad? Y más cosas Si le pides Pero vamos para allá Y esa cosa Que hay ahí arriba Eventualmente Tendré que Poder llegar hasta ella Pero ya veremos Imagino que al pueblo este Volveremos bastante A menudo Eh tú Hazme saque Eras tú Hola de nuevo Tengo un pequeño problema ¿Sabes? Tengo que limpiar el arroz Usando el molino Pero está roto Un malvado monstruo Me van a pedir Reparar el molino Que no pude hacerlo Con anterioridad Un malvado monstruo Lo rompió el otro día Es imposible Intentar hacer Un buen saque Sin limpiar el arroz Menudo problemón No debería haber dejado Que aquel monstruo Probara mi nuevo Saque del trueno Lo agradeció Rompiéndome el molino Y arrasando la cosecha Es que Malas compañías No des nunca Saque a los monstruos Ya son demasiado malos Sobrios ¿En qué estaría pensando? ¿Cómo podríamos arreglar Algo que está roto? Cállate Isun Por amor de Dios No me No me seas Tú no tenías el poder De reparación También Hazlo tú Ey Podrías intentar arreglarlo Con tu pincel Ami Pero creo que lo intenté Hacer desde dentro Y a lo mejor Hay que hacerlo desde fuera Píntame un molino Míralo No me deja pintar Fuera de las líneas O sea Un poco sí Pero O sea Que había que hacerlo Desde aquí Todo este tiempo Estupendo Sin prisas ¿Pero qué? El molino se ha arreglado ¿Quién lo ha hecho? Había renunciado totalmente A la idea de hacer misa Que No hay gente en el pueblo Que te pueda arreglar esto Que tenéis que usar siempre La magia Y a los dioses Y esas cosas Una Pero alguien con un martillo Y un par de Estas de madera Y ala Pa'lante Pero ahora puedo hacerlo Ya puedo limpiar el arroz Bien No hay tiempo que perder Mejor empezar cuanto antes La verdad es que es una buena forma De solucionar los problemas Oh no No funciona esto Esperaría que algún dios Venga y me lo arregle Ale No sois mejores Ninguno Que el Susano Que se dedica a perder el tiempo A dormir Y a beber sake La verdad es que Todo el mundo está Siguiente Tiene una actitud bastante similar Ay Se ha jodido el Este Pues no hay más saque para nadie Ala Claro Que viendo al alcalde Que tienen No creo que se hagan aquí Las cosas muy bien Tampoco Un momento Eso es un camino No es un camino Pero Tiene que haber alguna forma De subir por ahí arriba A lo que vamos Y a lo que vamos Es a Hablar con ella Digo yo Oye Dame saque A lo mejor tengo que hacer Que sea de día de nuevo ¿Dónde Se ha ido? Has consumido Bolas de arroz Trae para acá Dame, 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 dame Bola de arroz Envuelta en algas Llena un poco La bolsa de astral Todo llena un poco No hay nada que llene Mucho Balas de arroz Me estoy comiendo todo el arroz No va a haber saques Para nadie Bola de arroz Sujeta con paja Llena la bolsa astral Más que un poco Trae para acá ¿Cuánto capacidad Tiene esa bolsa astral? Solamente está llena hasta ahí Y son 55 Debe costar como 300 O por ahí O más Llenarla del todo Para que me rellivan una vez Aunque por ahora Como ya digo No hay mucho problema No tengo Ya digo No jugué al juego en su época No tengo ni idea Si los combates Van a ser fáciles Difíciles Imagino que los jefes Tendrán lo suyo Hola Debe ser el almacén Donde Cusinada Guarda el sake A que huele bien Podemos coger un poco Para como se llame O Bebernoslo nosotros O Por algún motivo Escargar en las escaleras Mira Oblicuo Voy a Golismear Por el pueblo Pero voy Imagino que voy a Tener que hacerlo De día de nuevo Aquí no duerme Nadie Solamente Trabajáis Para mí Ahora Las gallinas Roba Las gallinas Hola 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 madre Vengo a robarte La comida ¿Cómo has podido Hacer Un guisao Un guiso Si Ya digo Os he robado Toda la comida Aunque ese hueso No me inspira Confianza ¿Habéis cocinado Al perro A que sí? Siempre te voy Acuchicheando Con ese chucho blanco Música Y Como si no estuviera ¿Puedes hablar Con los perros ¿O qué? Todo el mundo Puede hablar Con los perros Otra cosa Es que te contesten En fin Si Hayabus Acabo un hoyo Un solo hoyo Más en mi huerto Le voy a dar Hasta en el Carnet de identidad Creo que es tarde Esperate un momento No es un hueso Es un rábano De esos Un rábano No Una Eso Una cebolleta Es una espada De Don Patch Le voy a dar Hasta en el Carnet de identidad Ostras Parecía un hueso Cuando tenía el humo Por delante Y os han comido Al perro Ya está ¿Ves? Como tiene Delante El bocadillo Del chiquillo Parece un hueso Completamente Aunque el perro Está aquí durmiendo Pero bueno Perro Vámonos de aventuras No duermas Dormir es para los débiles Ey Si es Blanquita La nueva Campeona Caba hoyos Y que no se te olvide Puede que haya superado El récord Y mi madre Se tirará De los pelos Pero Hayabusa Nunca parará De intentar Superar Vuestro récord Ya Pues Hasta que quieran Crecer más Nabos Te puede dar algo Mi mamá de Mezororasi Descubre que todo Fue idea mía Qué interesante Vámonos perro Ah Bueno Pues me llevo Una gallina Vale Tú señor naranjo Tiene algo que decir O lo hago de día Y ya está Ah Es verdad Que sois dos Muerde Y te digo más No puedo cargarme Vuestras naranjas Yo no he sido Ah Que ahí se me olvida Te prometí unos cuantos Pasteles de cereza ¿Me prometiste algo? Ok Te los daré recién hechos En un momento Espérate aquí Vuelta y vuelta Un pastel no se hace Vuelta y vuelta ¿Qué me estás dando? Oh dios Ha hecho el Ultra Combo de Akuma Perfecto Sigue sin hacerse Vuelta y vuelta Pero Ok No te metas Con la abuela Cógete estos cariño Están mejor recién hechos Caro el juego Este es de Capcom ¿Verdad? Has consumido pastel De cereza Rico pastel De habas rojas No era de cereza Llena la bolsa astral Oye abuelo Ay mierda Deja de morder a todo el mundo Que te encuentras Nada más verle Pero es que por algún motivo Pienso que tengo que hablar Con Triángulo Ah tú eres esa revoltosa Loba Blanca Diste conmigo Eh ¿Eh? Bien loba Respeto a los animales Y sus costumbres Pero quien cause problemas En esta aldea Será castigado severamente Te pegamos una paliza O algo Hicimos algo Te tiramos desde la montaña O algo ¿no? El último día Eres una pequeña Jacón Agallas ¿Verdad? Hola señor naranja Sigues lleno de vitalidad Y vigor Por lo que veo Bueno Es ese pequeño Alborotador Y Sun Te lo he dicho Una y mil veces Bueno no importa Tengo cosas mejores Que hacer No por lo que dice Esa flecha ¿Has visto el árbol Que está en lo alto Del valle? Justo en la cima De la aldea Se le conoce Como Konohana ¿No es el nombre De la espada De como se llame? O algo similar Da igual Cuéntame Ha sido adorado Como nuestro guardián Estos años Pero todas Sus flores Y frutos Se marchitaron Hace tiempo Además He tenido un sueño Espantoso Esta noche Ya pero Eso no Y yo he cavado Hoyos No tiene nada Que ver Un monstruo gigante Apareció Y se tragó Toda la aldea Parece una señal De que algo malo Va a pasar Me gustaría ver Que Konohana Recuperase Su antiguo esplendor De todos modos Unos alborotadores Como vosotros Nunca me entenderían Ya pero yo no soy El que le está hablando A los perros Voy a hacerlo de día Es evidente Que aquí no hay Más que rascar Aunque podría Desenterrar más Por la noche No podría hacer No podría haber Hecho esto más fácil Bueno Busquemos a la del sake Sake Sigue sin haber Botón de correr Hazme un sake Ah Está acariciando Al perrete Sé que es una loba Pero da igual Ah Muerde ¿Quieres saber Cómo hago mi sake? El sake blanquita Bueno Esto de aquí sirve Para limpiar El arroz ¿Ves? Oh Tengo algo para ti Que creo que te gustará ¿Es sake? Eh Ahora tengo Excedente de stock En el almacén Está hecho por mí misma Se llama Vista de los dioses ¿Pero tienes edad Para beber Blanquita? Hombre Sí, ¿no? Primero Es un lobo O sea Que imagino Que los años Yo que sé Seguro que En años De lobo Es mayor De edad Segundo Es un dios O sea que Sí, ¿por qué no? Tú dame de beber Perfecto Hasta luego Si ya le damos Par de en el pueblo Ahora nos han dado Alcohol Que es lo peor Que puede pasar Pero ¿Por qué le estamos Dando alcohol Al tío este? Que tiene pinta De que No va a hacer Ni el huevo Oye Susano Mira lo que tengo Y es para mí No para ti Voy a bebérmelo Delante tuyo Y tú miras Espera un segundo Chucho Ese olor No será el famoso Sake casero De kusinada Has entregado No, pero yo No No era esta mi meta Vista de los dioses Chucho Amigo mío ¿Me has traído Sake de kusinada? Oh Me has alegrado el día Ah, delicioso Sake Un hombre sin Sake Es como un guerrero Sin su verdadera espada Hablando de espadas Sabes que está creciendo Una planta De tu espada de madera ¿No? De hecho se dice Que Izanagi Contó con la ayuda Del poder del Sake En la batalla Contra el terrible Orochi O sea Que se emborracharon Izanagi Y el perro Y se fueron a pegarle A Orochi Que seguro que no había Hecho nada malo Fue vandalismo juvenil Todo Aunque eso ya es agua pasada Empecemos con el entrenamiento ¿No puedes hacerme un montaje En plan Rocky O algo así Que tardamos menos? Empezaré con mi rutina habitual Vale, allá voy A dormir Ya entiendo No te será tan fácil La próxima vez Muñeco Querían que interactuara yo Haciendo el pincel Dejadme que me prepare Etcétera Vale, allá voy Queda más dramático Cuando el corte Es después ¿No? Delita tus ojos Con esto Esa piedra Parece más dura De la que estoy acostumbrado Estilo Susano Vamos a despertar Al tío este Para que utilice Su espada de madera De mentira En la piedra Y luego hagamos el corte Que antes no ha funcionado Da igual Implosión explosiva Creo que te voy a cortar La cabeza también Pero tú te lo has buscado Y el árbol de atrás ¡Ah! ¡Yiha! ¿Qué? Estilo Susano Antes no ha funcionado Ataque definitivo 3000 Es increíble Has cortado esa gran roca En dos ¿Para qué hemos...? Podría estar Emborrachándome ahora mismo En lugar de haberle dado El saque a este Por cierto Hemos roto la parte de arriba Lo cual hace que el camino Siga bloqueado por abajo Pero por suerte Ha desaparecido Realmente sirves para Algo Nada No pensaba que pudieras hacerlo Figura Yo tampoco Es que no lo ha hecho Pero Puede que sí Porque antes no hemos cortado La piedra ¿Qué más da? Estoy tanto Que podía Después de todo Tengo un palo Soy Susano El mejor guerrero Que ha existido No se lo estaba alucinante Cuando decía Ser descendiente de Izanagi Para alguien como tú No es un problema Luchar contra monstruos Supongo que Este juego Originalmente No estaba en 16.9 ¿A que no? Porque algo me dice Que ese comerciante Ahora mismo Tendría que estar Fuera de cámara Y sin embargo Ahí se ha quedado parado Bueno De todas formas Gracias Ya puedo seguir Con mi negocio ¿Has dicho Monstruos? Oh sí No hay ningún problema Esto es trabajo Para el guerrero Más habilidoso De todo nipón A lo mejor Solamente necesitaba Que le diéramos Confianza Para Nosotros Poder cortar Esa roca Yo qué sé Es el poder Del apoyo moral La sugestión O algo de eso Sí Debo librar Estas tierras De esa presencia Maligna Siéntate detrás Y observa Al gran Susano Usando su magia Ok No debería ser Tan engreído No es nada Sin nosotros ¿Crees que estará bien? Los monstruos De fuera Son poderosos Ah gloriosa Materasu Tú no te habías ido No me pongas eso Delante de la cara Es un placer Ser testigo De tus hazañas Estoy sobrecogida Cuando has partido La roca en dos Mi corazón Ha dado un brinco Ver tus habilidades Con el pincel Es ser testigo De una obra De arte Cuanto más tiempo Tardemos a que Hablando más oportunidades Vayan Vamos a darle a Susano De que se muera Contra los bichos Que haya afuera Pero vea Ah sí Nos darás una recompensa O algo Izun ¿Por qué no nos comemos Al bicho ese de nuevo? Es difícil creer Que tu implicación Ha tenido algún impacto Bicho Eso Llévatelo Es Izun 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 Deja de llamarme Bicho Tú te callas Bicho Trepare esto Tu kimono Como digas eso Otra vez Inténtalo Porque no se lo digas Dos veces Bueno Relájate Princesa Estoy más cómodo Sobre la bola de pelo No Tú fuera de aquí Volvamos a la recompensa De la que estabas hablando Venga Ami Levata la pata o algo Vamos Muévete Te pido perdón Tendría que premiarte Pero me preocupa No tener suficiente poder Apenas puedo reunir La fuerza suficiente Para brotar Las flores Aunque mi cuerpo Este firme Puede decirse que sí Dentro de los confines De la aldea Mis raíces Se extienden muy lejos Protegiendo áreas remotas Estas partes de mí Son conocidas Como árboles guardianes Ellos recogen Las alabanzas Y elogios Que me hacen fuerte Este reciente mar Está desgastando Los árboles guardianes Si esto sigue Marchitaré con el tiempo Y mi poder desaparecerá El perro se ha dormido Y aún peor El poder oscuro Crece poderoso Cada día que pasa La vida tal y como la conocemos Será consumida En poco tiempo ¡Ey! Espera Esto está siendo un tostón Gran y poderosa Amaterasu Quisiera hacerte una petición Ayúdanos en la restauración De los árboles guardianes Y elimina la maldición Que los esclaviza Marcaré la ubicación De los árboles más cercanos En tu mapa Ah, restaura Claro Pinta con el pincel Vale, si no Ya entiendo Estábamos pensando En melocotones Y a lo mejor No nos centramos Vale, allí y allá Ok He resurgido cansada Aún no tengo La fuerza suficiente Para hablar Espero que mi petición No haya caído En oídos sordos Tú verás Amaterasu Que el fresco aroma De las flores Te proteja siempre Va Siempre estoy ansioso Por tener una buena pelea Pero No quiero meterme En este caos Aunque me pegaré A bola de pelo Hasta que consiga todas Vale, digo Todas Las habilidades del pincel Además A mí es una diosa Todo irá bien ¿Has oído bola de pelo? No he oído nada Obtendrás el resto De las técnicas Del pincel Para salvar el mundo Y yo te las robaré Y aprenderé Sí, justo así De cualquier forma Empecemos por seguir Las marcas del mapa Guay O sea Que de vueltas De forma aleatoria Y haga lo que me salga Del pijo Vale Pero no había un árbol Ahí arriba Espera Déjame subir A la cima De la montaña ¿No había un árbol? O lo he soñado Lenta gira La cámara Por Dios Ese de ahí A ver si lo puedo restaurar No hay ninguna habilidad Para correr más rápido De verdad Que siempre es útil Hola Ahí había gente Ahí hay gente Pero de repente Ya no hay gente ¡Oh! ¡Qué curioso! Y... El juego se ha bloqueado Ah no Dios No lo comprendía Hola ¿Puedo comerme A su chiquilla? Gracias Ah no mierda Bueno da igual También me sirve Vaya una loba blanca Pensaba que la estatua De Sir Anui Había desaparecido Pero tú te pareces Un montón A ver Sin ofender Los perros De la misma raza Se parecen bastante Por lo no General Esto no has vuelto A la vida ¿No? ¡Ey hermano! Este perro Tiene algo raro Sobre su lomo Quítamelo Ah no Te refieres a la Digo el bicho ¿Por qué? Me estáis Lagueando el juego Señoras Que no seas ridícula Así empiezan Los rumores De esta tontería Esa De que Veía una puerta De luz aquí Pero es verdad Yo la vi Justo dentro De este santuario Había una puerta De luz Interesante Bueno ¿Tú qué eres? ¿Por qué Me estoy Lagueando Cuando he llegado aquí? Esta zona Está maldita La estatua De Izanagi Se erigió Para proteger La aldea ¿Cómo ves Está aún más Escondida Que la estatua De Sir Anui? Deben ir a tratarlo De verdad Pero no sabía Que existía Otra estatua De él aquí Bueno Este es el árbol Del que estaban Hablando ¿No? Se supone Vamos a hacerle Con un 6 Y con un 4 Esto no es Lo que quería Este no es El árbol ¿A qué no? Uuuu Mira qué bonito Me ha quedado ¿Cómo se ponía El mapa? Estas son las habilidades Del pincel Por lo menos Puedes comprobarlas Porque se me van a olvidar Oh Dios Son un huevo Vale Estamos Aquí Y no es aquí O tenía que estar Este árbol No es En el río Ok Ya veremos Oye Y si paso por esta puerta En la dirección Contraria No pasa Absolutamente Nada Pero si paso En esta dirección Uuuu Ok ¿Puedo quedarme En este mundo Mágico? No Ojo Vamos a Oye Y encima Dejarme Dar una pequeña Vueltecita Aquí No vaya a ser Que aquí arriba Hubiera algo Que tengamos Que hacer O algo así Tu árbol Eres genérico ¿No? Ah Que es verdad Que estamos En un día Distinto ¿Por qué Vuelves a subir Aquí arriba? Visito Konohana Diariamente Creyendo Que volverá A ser fuerte También Deberíais Hacerlo A lo mejor Quieren Que lo haga Desde aquí Aunque estoy Un poco lejos Restaura El árbol Yo juraría Que ese árbol Es como los que Me han dicho Pero si miro El mapa No Lo que sea Vámonos Restaurar No es un círculo Hacer que sea De día Es un círculo Literalmente Para restaurar Hay que hacer Como un borrón Y otra cosa No Pero borrones Si que se hace ¿Por qué De repente Tendría que hacer Puedo hacerlo Desde aquí De lejos Aunque desaparece Un poco El árbol Pero Voy a intentar Hacer un círculo En el árbol Ese Pero No debería Ser un círculo El círculo Es hacerlo De día Y me han dicho Siempre que Restaurar Es Lo otro Eh Que es lo peor Que puede pasar Pero de todas Fas Este árbol No aparece En el mapa Salvo que No sepa Leer mapas Círculo 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 He encontrado El árbol Está ahí Este no debe ser Uno de los árboles Y ya está ¿Qué más da? De qué estáis hablando En cualquier árbol Puedes hacerlo He hecho círculos Mira qué círculo Eso no es un círculo Es una patata Pero aún así O sea El círculo Hace las cosas De día Explicaros mejor O no me aclaro Vamos a buscar Los árboles De verdad Porque este Definitivamente No era un árbol De los buenos Vámonos Vámonos Ya está Si es que No pasa nada Aunque cuando Ha hablado Como se llame De los árboles Se ha visto Uno que era Básicamente igual Voy a guardar Por si acaso Que se me olvida Que tenemos que guardar Y vámonos De aventuras Popón Ya nos De sinsu Estoy seguro Que ya sabías Esto Amy Pero si ya lo sabes No me lo cuentes No hace falta Esos son los llanos De sinsu Si ya lo sabía El paraje más bello De nipón En fin Se supone Que debería ser Lo Pero desde aquel Incidente Tengo un mal Presentimiento Mejor será Que andemos Con cuidado Puedes ver el mapa Usando el botón L2 Ah Es verdad Lo puedo ver En modo rápido Fíjate bien En el mapa Según vayamos avanzando Ah Estamos ahí Mira como de vuelta Es el perro Uy Vale Pues vamos a los árboles Que tienen la forma igual Míralo Si es que además En el propio mapa Se ve donde hemos venido Hay un árbol de esos Pero ese árbol No cuenta Batalla Ami Es el primer árbol Guardián Señalado en nuestro mapa Se supone que este Es un lugar De reposo Para los viajeros Fíjate Parece que se van A derrumbar En cualquier momento Este lugar Está maldito Por lo que se puede ver Lugares donde El mal Se ha asentado Donde los Yokais Atormentan La naturaleza Atormentan La naturaleza Son conocidas Como zonas Malditas Pero nunca Vi una tan grande El mal Ha corrompido La vida De este lugar Incluso El árbol Guardián Solo un monstruo Con poderes divinos Podría hacer algo así Yo no he sido Ese árbol Es un avatar De Sakuya Protege La naturaleza Del lugar Quizá la bella naturaleza Volverá Si lo revivimos ¿Pero cómo rayos Vamos a hacer eso? Que sí Con el poder de revivir Que ya voy Pero antes quiero ver Qué cojones es esto ¿Hola? ¿Alguien más? ¿Quiere un poco? ¿Puedo atacar en el aire? Normalmente no puedo Atacar en el aire Tío Me gustaría tener los controles Del modo batalla En el juego normal Cuando estás batallando Haces cosas más guays Ven conmigo Pelea Vaya Sí Sí Eso Combo aéreo Hay gente por ahí también Vamos a desmaldecir Vamos a desmaldecir La cosa de desmaldecir Cuando entre por esta puerta También cambiará el mundo Y se volverá verde No A ver árbol Con un 6 y con un 4 Puedo salirme de los bordes Esta vez Pero bueno Tú pinta Creo que he gastado Demasiada tinta Con eso vale Arriba a la derecha Esta es la tinta disponible No me había fijado Tampoco ¿Por qué no puedo hacer Ni que salga el sol? Sí que puedo hacer Que salga el sol Pero en el árbol No puedo hacerlo Ahora Porque esto es un árbol Y es especial A lo mejor tengo que Acercarme más Para que haya una escena ¿A que sí? Lo sabía Mira eso A mí El árbol guardián Está en un estado lamentable Ya lo había visto Por eso intentaba hacer cosas Para remediarlo ya Pero no me dejas Issun Me estás Coartando mi libertad Para eso se escucha Parecía tan triste Seguro que la belleza natural De este lugar Regresará al resucitarlo Eso quería hacer Si yo quería Pero no me dejas Pero ¿Cómo es posible Hacer algo así Con el pincel? Necesitas un poder especial Que haga florecer Los árboles No vale con repararlo O sea Que no puedo Ajá Imagino que eso Brillante será algo Pero antes Hola Sí Tú eres una estatua Pero no eres una estatua Otra estatua Se han convertido Todos en piedra Parece que están Afectados por una Terrible maldición La única manera De ayudarlos Es expulsando El mal De esta Región Maldita Combate Contra los enemigos Interrogación Vamos a ello Porque parece que no han Reaparecido Los que he luchado Ya contra ellos Dos por el precio De uno Toma Eh no Sí Sí No Sí No Tal vez No taqué aéreo Tajo aéreo No tajo aéreo Ande que te den Ah que está muerto ya Voy a luchar contra los enemigos De camino A la cosa que evidentemente Parece importante Y ya está Que no te cubras Ah ¿Por qué no te mueres? Me harías un favor He vuelto a recordar Que esto es un botón Que existe Eh Vamos Para allá Uf Ese tajo Va a ser un poco cutre Pero Si cuela El de la cimitarra Esta no se ha muerto Aquí no se muere nadie Hola Eso de ahí Parece importante Pero hablemos contigo antes Casa del hombre sin nombre Agarde una extensa dinastía protectora Del valle de Anasaki Si no tiene nombre Si en Japón el nombre lo es todo ¿Cómo puede ser una dinastía sin nombre? Hola ¿Qué ha ocurrido? Estaba afuera cortando madera y comulgando con la naturaleza Cuando escuché un rugido tan fuerte como un terremoto Que provenía del lago Entonces se levantó un vendaval Que vete tú a saber de dónde salió Cuando recuperé el conocimiento todo estaba diferente Con decirte que mi taller de arte estaba al otro lado de la corriente A lo mejor fue un tsunami Antes de que la zona maldita se presentara La madre tierra debe haberse enfadado Todo lo que quiero es vivir en armonía con la naturaleza Pero ahora ya no puedo Vi a alguien corriendo desde el lago hasta la aldea de Kamiki Será el borracho este nuestro Pues a lo que fuese hermana Espero que la madre tierra nos proteja Paz y amor, colega ¿Qué pasa hermana de la naturaleza? ¿Tienes ganas de ver esa cueva? Pues brilla Es la entrada de un lugar llamado Valle de Anasaki Es un manantial fascinante Pero los yokais moran ahora en él Al fondo de ese manantial existe una bola de cristal Que Según cuentan Puede hacer crecer las plantas Hambre, mira, justo lo que necesitamos A cualquier jardinero le encantaría tener una de esas He visto a Susano marcharse hacia allí no hace mucho Qué raro, normalmente huye cuando vea algún yokai Parece que quiere dedicarse a la jardinería Es un lugar peligroso en el que puedes encontrar problemas Guay, ¿puedo robarte y o romperte algo? Vaya que sí Roba las coles Llena un poco la bolsa Ojalá diera dinero infinito Quiero ese hacha Quiero ese hacha Coge el hacha Coge el hacha Malditas escaleras Invento del demonio Lástima Me gustan las cosas que respawnean Zanahoria Ginseng Zanahoria Raíz llena de nutrientes Llena un poco la bolsa astral Y navanjas que seguramente sean otra cosa Yo qué sé Pero vámonos Tenemos que ir a la cueva a hacer no sé qué movida Oye, esto era el supuesto río ¡Oh! Está maldito Está maldito Pensaba que a lo mejor solo estaba sucio Si dice que ha habido un corrimiento de tierra Es lo más normal que haya tierra en el río ahora ¡Mazmorra! Posiblemente ¡Uh! Guardar ¡Hola! ¡Uh! ¡Cofre! ¡Perfecto! ¡Has conseguido cosas! Proteger Aumenta el nivel de divinidad Nadie No va a explicar el pepito grillo Que era eso Porque he olvidado el nivel de divinidad Pero vamos pa'lante ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hola ¿Cómo estáis tocando los tambores Si no hay ninguno que tenga tambor? Que no te cubras Uh, me han pegado Primera vez Colmillo de demonio Colmillo forjado con arma Bello inmortal No sé para qué Pero vale Tengo que mirar más el menú ese de inventario que tengo Tengo un menú con cosas Que no sé que hace ninguna de las cosas Ahora estamos divinos de la muerte Hemos conseguido ser más divinos ¡Ey! ¡Qué divino! Espera Ahora sí vienes, ¿eh? ¡Ah! Conseguimos librarnos de los monstruos ¿Por qué el poder de los dioses ha desaparecido? Creo que la maldición sobre los dioses de aquí es muy fuerte No pueden intervenir hasta que no desaparezca este aire estancado Completa la mazmorra Ok, yo sé que cuando completemos la mazmorra El sitio cambiará Eso es bueno Has conseguido pescado Pescado fresco, verdadero festín para algunos animales Sí, no sé cuánto tiempo llevará en el jarro en este Muy fresco Pero es para los animales Hay algún animal que le voy a tener que dar pescado A los palomas no creo Pero se comen cualquier cosa, o sea que ¡Ay! Fíjate en ese árbol ¡Se mueve! ¡Ve con cuidado, Ami! ¿Puedo pegarte o...? ¿Lo has visto? Nos ha lanzado un fruto Ya lo he visto, sí Se acabaron las risas Golpea el fruto para devolvérselo Dibujo una línea rápida para golpear el fruto ¿Recuerdas cómo hacerlo? Por amor de Dios Si no hemos hecho otra cosa ¿Puedo hacerlo antes de que lo lance? ¡No! Au Aléjate un poco más, tal vez Y no puedo pegarle al árbol y ya está ¡Mira la turiste con su propio fruto! ¡Aprovechemos ahora para pasar! Creo que esto no sirve ¡Huye! Oye, y no puedo... Si no puedo matarle No puedo pasar de él como de la mierda Y ya está Más fácil Ignora los problemas ¿Puedo ir por arriba o por abajo? O tal vez no Aquí no hay nada Vale, quería saberlo Hasta luego ¡Huye! Eso tiene pinta de importante Tengo que dibujar eso porque no cuentes con ello Puedo intentarlo Oh, mierda No se ve muy bien el dibujo Pero... Igual Exactamente igual ¿Qué te parece? Me parece que no Eh, enemigo nuevo Y ya sabemos de dónde sale el ritmo de los tambores Se veían tambores en el combate anterior Ante la duda pega tajos Eh, este tajo tiene que ser horizontal Parece que no te afecta absolutamente nada Tiene un trillón de vida Así no hay quien pueda Me lo estoy tanqueando Porque esquivar es para perdedores Puedo recuperar vida de alguna forma, ¿no? Au Por si acaso Uh, bonito En este juego en la Wii había que hacer los dibujos con el mando de la Wii Dios, va a morirse A ver ¿Qué es todo este jaleo? Es una piedra Rompe la piedra con tu super espada Sin filo Oh, eres tú, chucha ¿Qué estás haciendo aquí? Mira De alguna forma a Materazzo le cae bien Susano Cada vez que lo ve Se pone a menear la cola No lo hace con ningún otro que yo me haya fijado O no me he dado cuenta Vete a casa Ya te he dicho que no busco discípulos De todas formas el modo De todas modos es el valle de Hanasaki Y no es lugar de paseo Es aquí no se encuentra mi lugar de entrenamiento secreto Es el mejor lugar para esconder Quiero decir, para entrenar Ah, para esconderse Ahora, lárgate Muérdele el culo Vaya, echa un vistazo a esta pintura de la pared Dicen que una esfera de cristal que hace crecer los árboles está en... Algún lugar de por aquí Basándome en esta pintura de la pared diría que es cierto No obstante, aquí falta algo Un graffiti que hemos borrado ¿No crees que le falta algo a esta pintura? Vale, ya lo entiendo Déjame, no hace falta que me pongas el texto en rojo Igualito Por los dioses ¿Cómo ha sucedido por los dioses? Bueno, ahora puedo ir a esconder... Quiero decir... Ahora puedo ir a entrenar Sí, no hace falta que me lo cuentes ya otra vez Ya lo he visto Bañate en el río de chocolate Necesito el poder para hacer crecer las cosas y todavía no lo tengo Así que me lo van a dar ahora mismo O tenemos que volver aquí ¿Qué lugar más extraño? Este es el lugar secreto al que Susano se refería Por cierto, ¿a dónde ha ido ese figura? ¿Figura? Por lo menos Han puesto señales en el lugar sagrado Cascada del cerezo divino Ya, pero las cerezas... Luego resultaron ser... Abas o no sé qué En el... Da igual Nunca había visto nada parecido a un árbol divino por aquí Comete el árbol Cometelo ¿Y qué pasa con este arbolito? Han, percibo un leve olor a Sakuya en este árbol Si me ponen el ángulo de cámara será por algo Ah, estoy seguro de que ocurrirá algo si hacemos lo correcto Sé que esta habitación esconde algún tipo de secreto Se me han acabado las ideas Y este charco Es algo cutre cuando se supone que debería Ser un gran altar Estoy seguro de que había algo aquí Puedo reparar Pero claro, si no... A lo mejor tengo que volver aquí, pero... No se me ocurre ahora mismo Eso es importante O sea que habrá que volver A las malas tenemos punto de guardar aquí mismo A ver, oye... Ok Hay que hacer crecer el árbol Y luego hacerlo de día, seguro Rar ¿Y ahora qué? Tú, bestia nauseabunda ¿Cómo has entrado aquí? ¿Bestia nauseabunda? Tienes valor para adentrarte aquí Mi lugar privado de entrenamiento Será otro dios de esos que me va a enseñar la técnica del pincel seguro Deja al oso y que no te ha hecho nada Ahora probarás mi nueva técnica secreta No pienso ayudarte esta vez Tu bestia nauseabunda me parece Un mero oso somnoliento figura Ya, encuéntrate tú Un oso en una cueva A ver cómo divertido es Basta de echarla Mi hoja tiene sed de batalla Ahí va Estilo Susano Susano No, no, no Esta vez no ¿Pero qué? Una vez más Implosión explosiva Eso no lo has dicho antes Estilo Susano Susano Su Ah Suano Susano que sí Copón No seas cansado Ahora en la oscuridad Estilo Susano Implosión explosiva Tío, no me ha hecho nada el oso Mira qué bonito es Que le corten la cabeza Así aprenderás bestia insensata No tienes nada que hacer Contra mi nueva técnica secreta Coge la bola y vete Ejem, ejem Descanse en paz bestia repugnante El gran guerrero Susano El gran guerrero Susano Condena al crimen No al criminal De todos modos Hay más monstruos De los que Debo encargarme Muy bien Vamos a otra cosa Oye oso ¿No quieres enseñarme Alguna técnica o algo? Y lo más importante Nooo Porque no puedo saltar Encima Ajo Eh, sigue durmiendo Como Esto Un osito Qué ronquidos Los ronquidos Cuando se han regenerado Las lámparas Esas Los ronquidos de Susano Parecen el ronroneo De un gato a su lado Bueno Vamos a Vamos a llevarnos La bola Esta esfera de cristal Está llena de hojas Esta esfera Se suena un ritual Para la buena cosecha O algo así Ey, no había un objeto Esférico en la pintura De la pared No sé Para qué demonios Le doy a examinar Que espero que ocurra ¿No es un poder Lo de Hacer lo Que los Árboles Se regeneren Es Hacer que el sol Se refleje En esta movida No se te ocurre Explicarme nada más Isun No te atrevas Sé que lo estás intentando Pero no pienso examinar Qué mal manejo la bola Por Dios No me puedo subir encima Y hacer como el circo Como el oso ¿Verdad? Sería más fácil Segundo Necesito que vengas Aquí Cuela El gol Entre las dos Eso es Isun A callar Vaya hay gente A la que le sobra El tiempo Para perderlo Haciendo esto Tú te callas Así que esta Era esa esfera De la pintura Claro que lo era Por amor de Dios No hace falta No hace falta ¿Cuál es la edad Recomendada Para jugar A este juego Entonces Cinco años Porque eso es Lo que parece Que creen Apuesto a que Esta esfera Es mágica O algo así Por lo menos No me ha dicho Uy Si es que Me han mostrado El sol O sea Es que Me han echado El gota ¿Por qué Cuando todo el mundo Dice que le gusta El juego este Nadie habla De Elisun? Me pregunto ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ey ¿Este es el árbol guardián? Está marchito Como los demás Pues ya no sé Qué más hacerle ¿Qué? ¿Quién ha apagado Las luces? ¿Es una constelación En el cielo? ¡Otra constelación! Ami Si tú lo dices Porque yo no veo Ahí está Clarísimamente Ale Dios Una de ellas No ha coincidido nada Pero da igual Ahí está bien Es un pájaro No ha valido Porque no he alineado Bien una de ellas Pero Si en el dibujo Sí estaba No sé la que tengo Que poner otra mancha Aquí Pero por si acaso No la voy a poner Tío Están más o menos Alineadas Está bien Por favor No seas tan exquisito Creo que tengo Que poner otra Aquí Voy a suponer Que sí Creo que era eso O sea Que a veces Pueden obviar Más de una estrella Es un buen monete Cometelo Tómatela Su origen De todo lo bueno Y madre De todos nosotros Comete al mono Cometelo 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 Gracias por liberar Mi cuerpo De este sueño Acepta Mi humilde agradecimiento Por tu gran amabilidad Por favor Soy Sikigami Uno de los dioses De la flora Conocidos como Hanagami Lo que tú digas A mis hermanos Y a mí Se nos ha confiado Las técnicas Del pincel Conocidas como Brote de vida Te concedo Ese humilde poder Úsalo sabiamente Y cuando digo Sabiamente Quiero decir Abusa de él En todo momento De forma aleatoria Este es Sikigami Uno de los dioses De la flora Al parecer La técnica Del pincel Floración Puede hacerte Puede hacerte Puede hacerte crecer No puede hacer crecer flores Simplemente dibujando Un círculo En un árbol Marchito Hey Quizá también puedes Hacerlo en ese árbol Marchito Puede a lo mejor Es posible Es posible Tengo que hacerlo Aquí arriba O lo puedo hacer Donde quiera Deja de hacer el tonto Es un círculo Vale Que no era un buen círculo Pero era un círculo Círculo Seis Ya te lo he dicho Cállate Voy a hacer Voy a hacer Un círculo bien hecho No funciona Tiene que ser más grande Creo que debería funcionar Creo que un gran árbol Requiere un gran círculo Ok Pensaba que tendría Que hacerlo en esto Porque por motivos Tiene forma como de círculo Pero voy a hacerlo igualmente Tiene que ser un gran árbol Vale Que sí O sea Un gran círculo Así Huevo Ah pues entonces La mazmorra No es muy grande Bueno Mazmorra Me pregunto Si he salido ya Realmente Del tutorial Pero con el Isun En compañía Creo que no vamos a salir nunca Ala mira que rápido Vuelve todo a florecer Sakuya no bromeaba Cerca del árbol guardián Así que así es como era El valle de Hanasaki Parece que el árbol guardián De Sakuya Ha disipado la maldición No estoy seguro De lo débiles Que han llegado A estar los dioses Pero un perverso poder Ha debido Haber hecho Acto de presencia Para Contener a este Magnífico árbol guardián Incluso aunque tú seas La reencarnación De Sira Nui Deberíamos estar listos Para lo que nos espera Eh Ami ¿Te acuerdas del árbol guardián De los Aaaaaa Los sí Sí, sí Me acuerdo Sí Estoy seguro De que puedes hacerlo Florecer como hiciste Con este No fastidies Y devolverle la vida A ese enorme árbol guardián Eso Seríamos capaces De levantar La maldición Allí también ¿A qué estás esperando? No te lo pienses Dos veces Estoy esperando Que termines de hablar ¿No podemos hablar Y andar a la vez? Eres una de esas personas Que no puede Hacer dos cosas a la vez De hecho Ni siquiera tienes que andar Tengo yo que andar Aaaaaa Oh no Uno de estos Que tiene más vida Que la hostia Me pregunto Si podría hacerles Algún ataque distinto Que no sea Solamente el corte Eventualmente Ahí es fallado Pero no se ha visto No veo Mira cuantísima vida Oye Siento que estos cortes No le afectan No le quitan vida Tiene que estar débil Para que le pueda hacer el corte Por lo menos Ya no voy a perder el tiempo Intentando hacerlo Tampoco pienso esquivar Porque pa' qué Vamos Vamos Inténtalo No Los puedo embadurnar De tinta Pero es que no sé Como lo hice Por lo menos Me dan cosas de estas Que tampoco sé Para qué sirven Oye Oye Son Bonitos Jabalíes ¿No querréis Un poco De pescado? Esto es para viajeros O sea Que no lo querrán Los cerdetes Pero Los cerdos O sea Jabalíes El pescado No ¿Verdad? Voy a probar Con las semillas Pero Quién sabe Si no Tal vez ¿Qué opinas Cerdete? Es más grande De lo que pensaba La semilla Espera Esto se podía pasar ¿No? Si no Tal vez Me sirve Ahora me llevo A tus hijos Hasta luego Pringao Eh No es por aquí Y ya tenemos Comida para el camino Ah Se fue Ese viejo árbol Espeluznante No se rendirá Tengo una idea Dibuja un círculo Quizá puedes dibujar Ah no ¿Tú eres tonto? ¿Y sum? Eso ya me lo has dicho Y mientras está atontado Dibuja un círculo O sea Que no es tan sencillo Eh Más o menos ¿Tú me das algo? ¿Tú me das algo? Me da frutas Ups Cargarse estas tatuas Tiene que ser mala suerte La estatua está llena de polvo Pero esto prueba Que ha estado velando Por nosotros Durante años Ah o sea Que he hecho bien Al pegarle Limpieza Ah pues vamos a restaurar árboles Y esto es un combate seguro Eh A mi para Del valle de Hansaki Parece mucho mejor ahora Pero ¿Qué es este oscuro trozo de hierba? ¿Puedes hacer un círculo? Claro que puede Bueno Está por ver Más o menos No he hecho un círculo bueno todavía Pero más o menos Solamente rellenando con tu pincel Y la floración se ha encargado del resto Círculo Eh Patata Más grande Creo que no estoy en el Creo que tengo que hacer el círculo aquí O algo Posiblemente Posiblemente Has obtenido Consejos Del brote de vida Esto es un tutorial ¿Esto qué es? Usando la técnica del brote de vida A zoyos en el suelo Con puntos Perdón He pasado Pero voy a ver el primer consejo este Hay pocos sitios en este mundo Donde no haya estado 18 páginas En mi viaje se ha adquirido Muchos conocimientos He plasmado estos conocimientos En una serie de pergaminos Pulso al cuadrado Para destruir determinados objetos Súper útil Para un placaje Puedes iniciar Una carrera Si mantienes el El F-stick Bueno Para saltar Pulsa X Ok Clarísimo Vale Esto puede que sí que sea útil Haz hoyos en el suelo De ellos Brotarán árboles Que confundirán A tus enemigos La fuerza vital De esta vegetación Expulsará el mal Había un pergamino Aquí también ¿Qué? A mí Esto se parece A la guía del viajero Es un antiguo manuscrito Acerca de un Peregrinaje Por las tierras Si fuese el original Tendría que costar una fortuna Pero es una copia Seguramente no te darán mucho por él Sin embargo Si alguna vez quieres leerlo Solo tienes que pulsar el botón No es ese Pero da igual Para ver el abanico El menú abanico Puede parecer un rollo Lo es Pero podrá serte útil En tus viajes O sea que puedo plantar joyos Guay Voy a acabar con todos estos árboles Por si acaso te dan algo Oye No pensaba que atacabas de cerca también Bueno Me dan frutas Pero no creo que den nada más Pero bueno No se Ah También me dan un poquito de fe Y fe es igual a puntos Y puntos es igual a ventajas Y ventajas es igual a bueno Claro que no tengo tinta Porque he abusado mucho Joder Que circulo es de los mejores Hasta la fecha Dios Tanto le ha gustado Que me lo ha agradecido Ahora supuestamente Estos árboles También se pueden reparar ¿No? Creo que he hecho mucho círculo Para poco árbol Me da un poquito de fe Pero esto es muy cansino Y gasto mucha tinta Nada Uno de fe Anda y que te den Aunque Casi parece que he llenado La bolsa No he llegado por la fruta La bolsa de fruta Tal vez Consiga algo Vosotros otra vez Veros por ahí Hasta que árboles Uuuu Y como siempre Me quedo sin tinta Porque spameo No sé cuánto es mi límite De la bolsa de yenes Pero Ajaja Pero mientras pueda seguir ganando Quiero comprobar Puedo tener más de ciento cincuenta Debe ser doscientos O por ahí Monos No tengo plátanos Y el pescado No les va a gustar Llévate al mono De viaje Le voy a dar semillas Pero no sé Si le va a encantar Al mono Las semillas Cómete a este otro mono Si Vale Igualmente Las semillas Las conseguí hace tiempo Y no recuerdo Cómo las conseguí Pues matar enemigos Me vale Porque me estoy quedando Sin cosas que darle De comer a los bichos Has conseguido cavar Ya sé cavar Pergamino del artista ambulante Tiene información útil Eso está por ver Consejo sobre excavación Sorpréndeme Pulsa triángulo Para cavar joyos Las manchas que aparecen Pueden emitir luz En la oscuridad Pulsa triángulo Para cavar en estos sitios Y encontrar grandes tesoros Que cabe donde está iluminado Esta no es la única ventaja De cavar joyos En las zonas De mucha vegetación Podrás ver Un resplandor verde Cava para Que aparezca un trébol Marchito Luego le haces un círculo Eso mismo Y te da mucha alabanza Y te da mucha alabanza ¿Cuánto me da un árbol de estos? Uno nada más ¿No? Pero bueno Ya es algo Lo que pasa es que voy a necesitar un montón de... De joe Qué patata Voy a necesitar un montón Si quiero Eh, luz Si quiero mejorar alguna de las ventajas Necesito que me alaben Como por ejemplo la tinta Que definitivamente voy a necesitar tinta Bueno, salgamos de aquí Y vamos a rejuvenecer árboles Vale, ya tienes una nueva técnica Del pincel para la colección Escúchame, Ami Ojalá no lo hiciera Antes de que nos precipitemos Y olvidemos lo que tenemos que hacer Te lo voy a recordar Como 700 millones de veces Tengo un consejo importante No me digas ¿Lista? Bien Si alguna vez olvidas Qué tienes que hacer A continuación Me parece difícil Pero vale Pulsa el botón Estar realmente Para abrirme el nuevo abanico Y ahora echa un vistazo Al libro de registro Encontrarás tu diario ahí No hace... Ya, me lo puedo creer Esto no es un diario Si empieza con E-Ami Y además pone Isun ¿El diario de quién? ¿Qué pasa con el árbol guardián Marchito de ahí fuera? Apuesto a que puedes revivirlo De ese modo Podremos acabar con la maldición Me lo han dicho De siete formas distintas El diario registra Los diálogos más importantes Que hayas escuchado Hombre, más importantes Muestra toda la información Que hayas almacenado En esa cabeza tuya No dudes en consultar Tu diario Tal y como he enseñado Como te he enseñado Y estoy seguro De que te ayudará A recordar cosas importantes Querido diario Comete Isun Cometelo Tu aventura Sería mucho más amena Amena No es la forma De usar esa palabra Si recuerdas eso Recuerdas las cosas De una en una Venga, vamos ¿Hola? Estás preguntándote Qué ha pasado Con el río de chocolate Me lo he bebido Qué cosa más rara Parece que de repente El río está más limpio He visto pasar a Susano Hace un rato No creo que haya sido Él quien haya limpiado El río, ¿verdad? No, eso no tiene sentido ¿Por qué hemos despertado Susano? Da igual No te pregunte las cosas Solamente Vamos a restaurar Árboles Y a lo mejor A pelear un poco No mucho Pero un poco Quedan dinero Quítate eso 400 yenes Siento que no ha merecido la pena Oye, el dinero No lo hemos tenido que usar Aún para nada No Bueno, a ver Cuéntame tus secretos Árbol Uh, mira Qué circulato Vale, no Ha sido muy patético Decía que iba a utilizar El ratón Para hacer esas cosas Y no lo estoy usando nunca Por eso me salen Unos churros Imponentes No había dos árboles Aquí Pensaba que tendríamos que Liberar los dos árboles Para que se generara Viento la zona Pero La hemos liberado Del todo Todito La hemos hecho Más bonica Uy, me dan premios A eso sí que saben Cómo recompensar A la gente ¿Ves? ¿Ves? Isun Tenías que haber empezado Por aquí La zona maldita Me daba igual Lo importante Es que me dan cofres Empieza por ahí Regenera los árboles Que te dan premios Y ya está La zona maldita Ha desaparecido Completamente Las plantas Y los animales Han vuelto Y la brisa Con el aroma De las flores A eso le llamo yo Una gran intervención Divina Ha sido un bonito Círculo Casi era circular Si sigues erradicando El mal de esa manera Cofres Los dioses de la naturaleza Te presentarán su ayuda O prestarán incluso Anda, mira Ese se ha regenerado Él solo Ey, ese es Ese es el árbol De Sakuya, ¿no? Puede que se sienta mejor Al haber resucitado Un árbol guardián O sea Que el árbol Que no tengo Que regenerar El que no aparecía En el mapa El que está en el pueblo Ese es el bueno Ese es el importante Y ese solamente Se va a regenerar Del todo Cuando regeneremos Otros árboles De estos Que son ligeramente Más pequeños Podríamos hacerle Una visita más tarde Creo que ahora Podríamos dar Una vuelta por aquí Y si exploramos Antes un poco Los llanos de ¿Cómo se llame? Shinsu Te fuiste hace ya Cien años, ¿verdad? Un pequeño paseo Por el lugar Te sentará muy bien Cofre Oh no Oh no No Pero mira Puedo huir Pero Esto no es una recompensa Me habéis engañado Pergamino del artista De ambulante Ambulante Contiene información útil Define útil Ah, puedo poner una cámara Más lejana No me había dado cuenta Eh Dios, ¿qué estoy haciendo? Abre el abanico Esta es nuestra recompensa Disfrutar de la recompensa La isla de los demonios Puede pasar a ser un Pergamino demoníaco El contacto con un pergamino Te llevará al reino demoníaco Allí serás atacado Y desearás escapar Como sea Si encuentras una grilleta En la frontera Del reino demoníaco Puedes atacarla Y romperla para escapar Puedes escapar Pero Ok Si son Ok Podría escapar Pero Pero me dan dinero Por pelear Las recompensas Son tutoriales Sí Eso me pasa Por emocionarme ¿Ein? ¿Qué le pasa a esa vieja puerta? ¿Y por qué los japoneses Tenéis tanta costumbre De ponerle puertas al campo? No me fío De su aspecto Se ha infectado De poder maligno Puedo sentirlo Sigue siendo una diosa Así que no creo Que puedas ignorarlo ¿Que no? ¿De qué piensas Mi peluda amiga? ¿Pasamos otra vez ¿O qué? ¿Qué falta Que lo haga Mientras no salgan los tíos Del tambor Que son muy pesados Dejad de cubriros Cubrirse no vale Te queda un toque Muérete por favor Oh no Lo sabía Esta pelea La más importante No le podré No le podré romper El tambor Cuando sale O algo así Tiene que haber algo Que no estoy haciendo Contra estos Que pueda fastidiarle Y si le pongo Árboles No Creo que no le puedo Romper el tambor A lo mejor Tengo que hacer árboles Durante su camino Mientras está Bajo tierra Eso no lo he intentado ¿Dónde estás? No parece Pero sigamos Intentándolo Árboles No Debería ser una buena cosa Interrumpir su camino Bajo tierra Con las raíces De los árboles O algo así Tendría sentido Ah, me llevo dinero Pero tiene que haber Alguna forma más rápida De matar a esos Pero no la comprendo Démosle de comer A los bichos ¿Queréis Delicioso pescado? Son portales Hacia la dimensión Demoníaca He oído hablar Antes de ellos Los llaman Puertas del diablo Esos yokais Tienen la osadía De venir a infestarnos De esa manera Vayamos a por ellos Y démosles Sus merecidos Ignóralos todos Vale Llévate al conejo De recuerdo No les puede gustar El pescado A los conejos No tendría sentido Creo que si le doy Este objeto Lo voy a malgastar Y lo voy a perder Así que os quedáis Sin comer Ahí os quedáis Oh no Ven aquí No, esta vez no Vámonos de aventuras Conejo Hola ¿Quieres un conejo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa aquí? Datén Mensajero de Dangan Nunca tropieza Me caí Ya no puedo levantarme Podría ser una maldición Si quieres Puedo generar Un árbol Debajo tuyo Y datén Mensajero raudo No tengo tiempo Que perder La gente Espera su correo Esos yokais Han colocado trampas Por todas partes Para reírse de mí Madreta sea Sabía que tenían Que comprar Un hechizo De viajero ¡Ay, perrita! Lo que llevas ahí Es un hechizo Del viajero ¿No? El colgante ese Has ofrecido Oye, yo no he hecho nada El hechizo Del viajero Me siento tan ligero Como una pluma Gracias, lobita Me has salvado la vida No puedo perder el tiempo El correo no espera Normal que te tropieces ¿Qué forma de correr es esa? Corre más a cuatro patas que yo Y se ha vuelto a ir al conejo Estás bastante alterada Amy ¿Tú no has visto la grieta interdimensional esta? Es evidente que es algo ¿De verdad crees que puedes derribar esa pared usando tu cabeza? ¿Se te ocurre algo mejor? A lo mejor lo puedo reparar Este muro está Me lo he perdido sin querer Hasta se puede sentir una ligera prisa pasando a través Los huellos que derrumbemos esa pared Déjalo ya bola de pelo Esa pared no se derrumbará cabezazos Puedo seguir intentándolo Echa un vistazo a la cara de esa estatua Tiene la misma expresión de Memo que tú Comete al bicho Tiene cara de estar haciendo algo Que no quiere que le hayamos visto haciéndolo Oye, mapa ¿Dónde se suponía? Tengo como 27 objetivos Pero Hasta luego Pero los dos objetivos que tenía antes ya no están Uno era este árbol Y el otro árbol Es ese de ahí no es Este es el pueblo Esto es dirección al pueblo Y el otro árbol está Detrás de la montaña Pero detrás de la montaña está la cueva O sea que realmente El árbol de dentro Claro, realmente sí que he regenerado dos árboles Vale, vale, vale Entonces vamos a golimear Vayamos para allá A ver lo que hay Aunque posiblemente cuando encuentre un punto de guardado A lo mejor lo vaya dejando Siento que en este juego Cuesta mucho progresar La culpa es Del Pepito grillo este seguro Que no hace más que interrumpir todo Porque realmente no hemos hecho nada Bosque de Agata Cosas en japonés Hacia la casa del pirotécnico Vale, empiezas a hablar mi idioma Además tengo una pared que derrumbar Y los árboles esos Creo que voy a ignorarlos En su mayoría Es un pez volador Pon el culo Ponlo Pon listo Tampoco era muy difícil de imaginar Hay que cortarle para que baje Me estaba Que hijo de Se acaba de inmolar en mi Me estaba como agarrando Casa de tamaña Súper pirotécnico Ya no solo pirotécnico Huele eso a mi Me encanta el olor Del napalm por la mañana O pólvora Y da sea para fuegos artificiales Me encantan A mi también Sobre todo como puedo reventar cosas Nope Oh, la leyenda de Orochi Da igual, no Pergamino del artista Información útil Como no sea como vencer al jefe final De un solo golpe No pienso leerlo Pero supongo que debemos hacerlo No, o sea, no La verdad es que no Pero Ea Esto tiene pinta de estar cerrado Que no puedes tú creértelo Vamos a ver El pergamino Súper importante Que nos han dado De recompensa La leyenda de Orochi Nos hemos saltado Un pergamino La aldea 12 La aldea Kakimi Está en el campo de Shinsu Esta aldea Carga con una antigua Y triste tradición Cada año La noche del festival Aparece el malvado Orochi Eso es una tradición Y una flecha blanca Se clava en el tejado De una doncella Orochi devora el alma De la chica Para alargar su vida Esto duró 100 años Hasta que Izanagi Venció al dragón Incluso hoy los aldeanos Rememoran su triste pasado Esto ya lo hemos visto La luna llena De la decimoquinta noche Traerá al dragón De ocho cabezas El sacrificio será elegido Con una flecha blanca Izanagi se enfrentó A la bestia Por su amada Izanami Hasta ese momento 99 niñas Habían sido asesinadas Ya, pero hay 4 casas En el pueblo Es imposible Y eso Es algo que no debemos olvidar Apasionante Estoy durmiendo como un tronco Volver por la noche Ya leíste el mensaje Mejor será que volvamos esta noche Déjame pasar ¿Cómo que? La pólvora se ha vuelto a prender ¿O no? Es como si hubiese alguien Pero a la vez no Lo entiendes Volvamos esta noche Quizá ya esté despierto Que yo sepa No tengo ninguna forma De acelerar el tiempo Solamente sé hacer Que el mundo sea de día No de noche Aunque seguramente Si hago un círculo Lo consiga Pero por si acaso No lo voy a hacer Peleemos Para pasar el rato Esos brillos misteriosos Que veía En estos combates Era la forma De escapar Si quisiera Que no quiero Por ahora Si se hace muy cansino Y hay muchas peleas A lo mejor Escapo de alguna Vale Vamos a ver Que hay por aquí abajo Aunque debería Intentar localizar Un punto de guardado Ya que no voy a Esto ha aparecido De la nada No voy a Hacerlo Más largo En live stream Vamos a dejarlo Por aquí Pero me gustaría Hablar con el pirotécnico Y conseguir bombas O algo así O bombas O tal vez Bombas Ligeramente más grandes Que las otras bombas No podré colarme Por la chimenea O algo así Vamos a dar una vueltecita Pero luego volveremos Está atardeciendo Definitivamente Pero es que hay muchos sitios Que explotar En las paredes Necesito hacerlo Me lo pide el cuerpo Tal vez pueda mejorar Alguna cosa Como por ejemplo La tinta Y nada más Que la tinta Aunque La tentación Del monedero Mejorarlo Que no sé yo Cuánto me va a hacer Falta Más dinero Aunque todavía No me ha hecho falta Dinero para nada Pero por si acaso Tal vez debería mejorarlo En breves Demos una pequeñisísima vuelta A ver el otro Punto importante Del mapa Y volvemos A por las bombas Y eso de ahí arriba Parece algo Veamos aquí No seas un tutorial No seas un tutorial No seas un tutorial Mierda Alimentar animales Venga hombre Si eso ya lo No de eso nada Esta vez no Esta vez no me engañas Hacia el bosque Hacia el bosque de Agatha Este río lleva Hacia el bosque de Agatha Es el lugar más verde Y fértil De la región Dicen que los aldeanos Hacían uso del barco Para atravesar el bosque Interesantísimo Otro círculo Rodeando esto Necesito esas bombas Déjame explotar cosas Déjame Hazte de noche Ahora es cuando Corre a por bombas Pero para pasar el rato De forma divertida El 5 Lo sabía yo El ciclo de naturaleza Es eterno Da a los animales Su comida favorita Y recibirás una alabanza Podrías decirme Cuál es la comida favorita De qué animales Eso estaría mejor Pero bueno No luchemos Es tontería Vamos a por las Las bombas Tienen que costar dinero Por obligación Para eso el dinero Que hemos estado Consiguiendo Ya verás Vamos a comprar Pero compra muchas No Vengas a por mí Eh Peces No huyáis También tienen Vida Me pregunto Si podré mejorar Mi fuerza Eventualmente O conseguir Ataques más Poderosos Tiene que haber Alguna forma Seguro Eso ahora está Encendido Así Así Y hay algo Luminoso Ahora lo miro A ver Cuéntame Si le empiezo A pegar a cosas Aquí de forma Aleatoria Es malo ¿No? Oh dios No Es bueno Claro que es bueno Maravilloso Rompe las bombas Pero debería Debería haber Explotado Vamos Bueno Suficiente No 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 Algo no va bien No debería pasar esto No 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 He comprobado Y recomprobado Cien veces Ya esta fórmula Prueba a meterle Más Más Pólvora No 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 Eh Tienes un minuto Oh Pero que hace ese pequeño insecto ahí Eso me pregunto yo normalmente Hey A quien llamas insecto Soy Isun El artista ambulante Vaya Vaya Sea como sea Eres bastante efusivo Isun Me llamo Tamaya Tamaya El flamante pirotécnico Así es como me llaman Flamaya Tamaya Flamante pirotécnico Escuchadme los dos Estoy a punto de lanzar un espectáculo pirotécnico alucinante Déjame Yo me encargo Dame las bombas Echar un vistazo a la fórmula que he colgado en la pared Mi experiencia pirotécnica me ha llevado hasta esa fórmula Lo reservo por unos focos artificiales que he bautizado Héroe de medianoche Solo hay un problema Sé que la fórmula es correcta Pero sigue sin funcionar Entonces quiere decir que no es correcta Ya sé Escúchalo, Vita Tienes una vista excelente Ojos ardientes Fulgurantes Tal vez puedas encenderlos con tu mirada ardiente Preparad vuestros ojos ante el mayor despliegue de fuegos artificiales nunca visto Abrochaos bien el cinturón, chicos Allá voy La constelación más brillante del cielo Héroe de medianoche Ok Vas a hacer una constelación para que aprenda un poder para poder reventar cosas cuando quiera Pero entonces ¿Para qué es mi dinero? Perdona Voy a pintar los puntos de luz, pero no sé si son aleatorios o qué es esto Ah Ha funcionado Creo ¿Dónde está el problema? A lo mejor tengo que hacer un sol Pero yo qué sé Bueno, si no consigues No lo consigues a la primera Ya explotará la segunda Muerde O a lo mejor A ver A lo mejor tengo que hacer El círculo con la raya esta Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Y si lo hago aquí, pasa algo? Madre mía No voy a hacer un círculo bien, ¿eh? ¡Uh! Bueno, sí Otra vez, otra vez, otra vez Tienes agallas Me gusta estar listas para el espectáculo Ábreme los ojos, chicos Etcétera Vamos a ver si no podemos Si podemos no fallar muchas veces más Porque el vídeo este es largo Círculo Con una raya aquí ¡Ah! Por todos los La malla está algo talado Pero este, confianza Vale, déjame que pueda explotar esas cosas ¡Ah! Me saludo otra vez Ah, está generando Una nueva constelación Si tú lo dices Así no es como se generan las constelaciones A lo mejor en Japón, sí Por cierto, eso es la osa menor O tal vez no Madre mía Vale, un segundo Ratón Usemos el ratón Que para eso lo tengo Es imposible tener precisión con el mando Y aún así ¡Más o menos! ¿Sirve? Sirve Es el típico cochinillo Encima de una bomba Lo normal Por cierto, si esta constelación es nueva ¿No quiere decir que tú eres nuevo también? ¿O amatera a su origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros? A menudo nos solemos olvidar de aquello que no podemos ver He estado apartado del mundo Y llegué a perder tu rastro Pero ahora mi alma está en paz Yo, Bakugami Dios de la fuerza explosiva Te confiero mi poder Y vamos a reventar cosas Utiliza mis bombas explosivas Para superar enemigos y obstáculos ¿Para qué necesito el dinero? Por amor de Dios ¿Qué familia tienes? Instintos homicidas Vaya, sí que has aprendido otra nueva técnica del pincel ¿Puede? Es el Bakugami Dios de la fuerza explosiva Su técnica se llama bomba cereza El entusiasmo de Tamaya Ha debido despertar tus poderes divinos ¿Y a qué reyes estamos esperando? ¿Vamos a reventar cosas? Mira bien Esa pared está resquebrajada ¿Por qué no pruebas una bomba cereza allí? Pero ándate con cuidado Digo, el caso es que no me han explicado Qué tengo que hacer Pero imagino Que tengo que hacer Esto O un círculo, no lo sé ¡Ahora mire ese agujero! Ha reventado el muro en pedazos La técnica de la bomba cereza es demoledora ¿Sabes qué? Podríamos utilizarla contra los yokais ¡Oh! No va a ser un trabajo fácil Viendo la potencia de esa técnica Pero con un poco de práctica La dominará sin problemas Ey, no seas No se te ocurra No seas un pergamino Como sea un pergamino Me pienso comer al bicho este de los huevos Has conseguido estatua de la rata Ok, no es un pergamino Gracias a Dios Uno de los trece tesoros del Zodíaco En una extraña postura Hemos conseguido una figura coleccionable Bueno, hay cosas que reventar Así que vamos a ello Y luego buscar un punto de guardado Y a lo mejor ver a ver ¿A dónde se supone que tenemos que ir? Porque no te creas que sé Cuál es mi objetivo ahora mismo No luches Solo revienta cosas Había otra pared por aquí Por allí resopla Voy a probar a hacer un círculo Un momento Nada Aunque eso no era un círculo Tengo que hacer la forma de la bomba Que me han enseñado Vale Por asegurarme La he puesto En medio de la absoluta nada En lugar de en la pared Sayo de exorcismo Pequeño Supongo Papel con hechizo sagrado Daña levemente a tus enemigos No usarlo jamás Ok Es una estatua guardián Pero Nadie ha venido aquí en años Está en bastante mal estado Siento pena por ella Si pudiéramos hacerle una ofrenda ¿Quieres un poco de pescado? ¿No te sirve? Supongo que no Una ofrenda Hay algún objeto Que pueda arrastrar La estatua tiene que ser algo Pensaba que a lo mejor Podría arrastrar la estatua Para llevarla de ofrenda O algo así Joder Qué mal hago los círculos Ante la duda Pero si no explota No es lo que hay que hacer Vale Vamos a probar otra tontería Muy grande ¿Hay algún animal salvaje Que pueda llevarle de ofrenda? Aunque a lo mejor Solamente salen de día Eh Pero por la noche Hay cosas Mierda No Esto sigue saliendo Aunque sea de De día Pensaba que los haces de luz Solo salían de noche Eh Círculo Ante la duda A círculos Lo cual me recuerda Que había un haz de luz En la casa Del tío de la bomba ¿Verdad? ¿Se ha desincronizado el sonido? ¿Se ha desincronizado A mitad? Usualmente Está desincronizado Todo el tiempo A ver ¿Está el sonido Desincronizado O está bien? Es extraño Porque al principio Del vídeo Al principio Del live stream Lo hemos sincronizado Seguro Estaba sincronizado Y ahora de repente Se ha desincronizado Ha obtenido que ocurrir Algo que lo desincronice No lo entiendo Voy a solucionarlo Ha tenido como un parón Antes Tiene que ser cosa Del live stream O sea De De la capturadora Vale A ver ahora Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí A ver ahora Mientras voy a dirigirme Porque debería estar bien Aunque no lo sé seguro ¿Estaba bien o no estaba bien? Vamos a ver Si había una luz Aquí donde las bombas También Que creo que me he saltado En estos matojos He visto antes Un haz de luz No estoy loco Pero puede que sí Este loco Mapa Podemos ir A otra casa Que hay ahí Y tú corre un poquito Perro Al pasar el puente Y todo recto Básicamente vale Ahí Aquí no he venido ¿Queréis pescado? Me extraña Que no me haya pegado Una coz Qué raro Que no me muerde Al caballo Tomar semillas Parece que esta comida No despierta ningún interés Tomar pescado No Ok Hay más tipos de comida Entendido Luego le Manzanas Pero esto claro Es comida para mí No para los caballos Pero debería gustarle No sé qué es todo esto Pero vamos a destruirlo Es otra sala de entrenamiento Esa puerta No la habéis visto ¿Ah? Qué señal tan pretenciosa Que dice Gami Ese lugar es un dojo Aquí es donde la gente Viene a aprender artes marciales Pues vamos Pero quién Sabe si te entrenarán a ti Si te portas como una buena loba Quizá te enseñen un par de trucos Cerdos Adorarme cochinetes No tenemos ningún poder para Apagar el fuego ¿No? Pero siempre podemos empeorarlo Es bastante incontrolable Colchina Llena un poco la bolsa El arramble este La verdad es que se controla regular Solo Vámonos 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 Luego hago el portal Ahí sí Ahora no me apetece Pero un punto de guardado No hemos visto en una temporada Voy a tener que irme al principio Del mapeado este Para guardar Y terminar Se Muerde Si eres tan bueno Como no te puedes defender Del perro Barra loba Vaya ¿Qué tenemos aquí? Parece que tenemos Una adorable Visitante Lobuna Me llamo Onigiri Y este es mi dojo Sensei Onigiri Maestro del combate ¿Qué asuntos puede tener una loba Como tú Un dojo como este? Pues que estaba en medio No habrás venido a aprender Artes marciales ¿No? Aprender un nuevo movimiento Vaya que sí Tienes agallas Amiga Lobuna Me gustaría mucho Pasar el rato contigo Pero temo que este lugar Sea demasiado peligroso Para criaturas como tú Como que claro Puedas Pagarme Para enseñarte El arte de la lucha Tenemos dinero ¿Cuánto cuesta? Oh Dios Hay cosas caras Por lo menos Ya sabemos Para qué sirve el dinero Y por qué no puedo aprender este Técnica divina Valsa encantado La verdad es que tengo El dinero justito Pulsa R2 Para esquivar ataques Con elegancia No lo voy a usar nunca No te voy a mentir Añadir un cuarto combo Al combate de espejo Pero por qué no me deja Por qué ninguna de estas cosas Es Poder utilizar el combate normal En el mundo De exploración Ensáñame a bailar el vals Cachín Por los bigotes De un chimpancé Así que puedes pagarme Ya veo Ya que insistes Podrías aprender Mi arte del combate En el dojo Vale La cabeza no tiene que girar así Tienes la fuerza espiritual Para afrontar el desafío definitivo Entra y probemos tu fuerza Dale R2 Para esquivar Vamos a empezar la lección Practicaremos el arte divino De esquivar Tómatelo en serio Y con recuérdalo tal Y como Lo vamos a entrenar Consejos Vals Encantado Pulsa el botón R2 Rápidamente Y con decisión Así podrás quitarte De en medio Los ataques Que te lancen Te moverás en la dirección En la que muevas El stick izquierdo Gracias al Estás pitando Dando un pequeño brinco Usa el botón R2 Para evadir rápidamente El peligro inminente ¿No te estás repitiendo? Y bien Lo has entendido Para nada O sea Lo he entendido hoy Mañana Ya no voy a esquivar nada Te otorgaré este manuscrito De movimiento Consulta loco Cuando te olvides De los secretos De los guerreros Has conseguido Un manuscrito Este movimiento Solo puede ser Dominado por el mejor No es algo Que pueda aprenderse Debe ser innato Entrena hasta que te duela Todo el cuerpo Y continúa entrenando Mira como da vueltas Pero eso Esto 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 ¿Quieres volver a escuchar Los consejos? Para nada No 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 Hasta luego Ya sé esquivar Pensaba que tendríamos que entrenar Tú pegándome Y yo esquivando el ataque Pero no Aunque esto es más lento Que nada Suficiente Escúchalo Va a ganar experiencia Es una habilidad Admirable Pero nunca debes abandonar La senda de la autosuperación Rezaré Para que no lo olvides Calle y toma mi dinero Anda Ya veo que sigues aquí Milobuna Amiga ¿Qué deseas aprender En las artes del combate? Pues esto Otro Más ataque es más mejor Así que has decidido Volver a intentar Dominar mis artes Ya que insistes Podrás aprender Mi arte del combate En el dojo De darle cuatro veces Al cuadrado En lugar de tres Pero te lo advierto Esta vez no pienso reprimirme Eso sigue sin ser normal Tienes la fuerza espiritual Para afrontar El desafío definitivo Entra ahí Y probemos tu fuerza Que ni siquiera Tengo que demostrar nada Tú me lo enseñas Y ya está El poder del dinero Vamos a empezar Vamos a empezar la lección Praticaremos el arte reflector Los cuatro vientos Vamos a hacerlo en serio Y recuerdo tal y como Lo vamos a entrenar Que no vamos a entrenar Vamos a leer Primero pulsa el botón cuadrado Para empezar el ataque Luego pulsa el botón cuadrado Repetidamente Acompasa bien las pulsaciones Repítelo hasta que conectes Cuatro golpes seguidos Del reflector Facilita los entrenamientos Y además luce muy bien Siento que me estás estafando Y bien Lo has entendido Esto no es una clase Ni es nada Es como cuando te dicen Vamos a dar la clase Estudiar por vuestra cuenta Eso no es dar una clase Sí Lo he entendido Muy bien Entonces te otorgaré Este manuscrito de movimiento Consultalo cuando te lo olvides Etcétera Asimilaros en cuerpo y mente En guardia Vas a Atacar de ¡Eh! Esta vez sí que tenemos que entrenar Entrenar pegar cuatro veces Pero antes no No me lo esperaba No está mal Practica Que ya lo he entendido Todavía no ponle más empeño Tres veces Es la norma La regla de tres Esa es toda la fuerza Que puede desarrollar Sí Me voy a mi casa Tira la porra Cuatro veces son demasiado Estafando aquí ¿Qué demonios es esto? No esperaba que me dejaran salir No esperaba que me dejaran salir ¡Suficiente! Escúchalo Va a ganar experiencia En una habilidad Es admirable Pero nunca debes abandonar La senda de la autosuperación Rezaré para que no lo olvides Estafador Y ahora tenemos que conseguir ¿Cuánto dinero para poder continuar? Siete mil yenes, sacos Y luego diez mil más Cien mil más Perdona Y expulsa círculo Para humillar a tus enemigos Y obtener colmillos Que sigo sin saber Para qué sirven Y el número de ataques Del rosario Imagino que esto No lo puedo hacer Porque no tengo El susodicho rosario ¿Lo imaginaba este lugar? Calla, hombre No tengo tanto dinero Es que me estás sangrando Vale Vamos a romper a estos bichos Y luego Vamos a guardar Y continuaremos el próximo día Imagino que tendré que ir para allá Eso de ahí parece importante Y no Curiosamente En el mapa No parece que haya nada ahí Pero bueno Luego vamos a los sitios Que de verdad Sí que son importantes Pero antes Guardaremos y tal Ahora puedo atacar cuatro veces Básicamente Estáis perdidos Y te digo más Sal Ataque bomba Aunque a esta gente Parece que Sí le afecta Por fin algo que le afecta Gracias a Dios Menos mal Porque son mucansinos Los del mazo Los del Tambor Y los colmillos Estos La verdad No es que me falten Pero vale Cuando tengamos Cien mil yenes Que será dentro De trillones de años Pues lo haremos Por cierto Abajo a la izquierda Tiene Un color El perro Y no sé Qué significa El cuarto ataque Es lo que le afecta Y no la bomba Yo seguiré Haciendo bombas Me he quedado Sin tinta Le quería haber cortado Pero bueno Ok Ahora la cosa mejora Eso es bueno Ey Mira como te estamos Mejorando el jardín Oye Y así me lo pagas Déjame una lección gratis Vale Tendría que haber Un punto de guardado Por abajo Oye Esta puerta Ya no la hemos roto Ya Las puertas Reaparecen Espejo Espejo En la casa Del leñador No había un espejo Para guardar Por no salir Y volver al pueblo Primero No vaya a ser Que haya algún evento O algo Uno de los mejores Círculos hasta la fecha En el pueblo En el pueblo hay un espejo Ya Pero me parece que también En la casa De este Tomar y comer Jabalíes También puedo mejorar Ya la bolsa Del dinero Voy a hacerlo Que si no se me va a olvidar ¿Me ha dado dinero? Mejorar la bolsa Me tenía que haber fijado Honestamente Pero Imagino que Lo próximo que Mejoraré Será más tinta Si es que por ahora Yo creo que la tinta Es importante Ah Bolsa de comida Carne Esto si que va a ser Bueno para los Caballos No Pero bueno Da igual Ya les haré algo De comer Oye ¿Tú tenías un espejo Por casualidad? No tienes espejo No pasa nada Si puedo volver A entrar en la mazmorra En la mazmorra Hay un espejo Seguro Voy a guardar aquí Lo voy a dejar aquí Ya No muy largo Pero bueno Mañana Hacemos live stream Otra vez de esto Esta vez Si seguro De verdad De la buena De verdad No debería pasar No lo prometo Pero si Seguro Mañana De verdad Seguro Live stream También de esto Y así avanzamos Un poquito Porque no sé Siempre me da la impresión Que en este juego Se tarda en avanzar Es como que el tiempo Pasa muy rápido Y muy lento A la vez Es raro Pero bueno Nada Lo dejamos aquí Vete a dormir Perrete Mañana más Y luego pasado Bailecitos Y eso es todo Venga se acabó Hasta luego Adiós 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 Me han dado para almacenar Un cero más Eso va a ser bueno Para poder comprar La técnica esa definitiva Del infierno Pero vamos Que sin prisa Porque cuesta Cuesta Conseguir el dinero Nos vemos mañana Se acabó Hasta luego Adiós